A las técnicas y carta por carta, en esta hora me van a disculpar pero vamos a pasar una hora y descargamos, pasamos una hora y descargamos, ok? Pero bueno, ya después cuando tengan su video va a estar bueno. Bien, todos los arcanos tienen una invocación, tienen que invocar a los arcanos, la invocación a los arcanos se les voy a dar enoja, pero dice de esta forma, arconte del destino, en mi nombre arcano, los invoco para que su divina presencia llene de luz y sabiduría interior en mi, o sea, lo que yo quiero es que se conecten conmigo, que mi glándula piñal o tercer ojo se conecte con la sabiduría de los arcanos, truco para eso, una copita de anís, y tienes una conexión, conexión espiritual, una copita, antes de empezar una consulta, una copita de presencia, ¿eh? Ok. Bueno, otárgame claridad de predecir el futuro presente y pasado de las personas, ¿no? Y radia en luz y sabiduría mis consejos a, aquí está mal, a estas almas desorientadas, así que aquí le ponen estas almas desorientadas. Arcanos del tarot, los invoco para ser un instrumento de su sabiduría hoy, mañana y siempre. Es una oración chiquita, ¿ok? Se la tienen que saber. Es una invocación, recuerden que toda invocación, ¿no? Tiene... bien más. A ver si. Ok. Bueno, ahora sí pasamos a las cosas más puntuales. ¿Dónde le íbamos a poner? ¿Dónde le íbamos a componer? ¿Cómo? ¿Dónde le íbamos a componer? ¿Cómo? ¿Dónde le dice...? ¿Y radia en luz y sabiduría mis consejos a estas? A ver, me la voy a poner. A esta persona. A esta persona. Porque eso no funciona. A este. ¿Y radia en luz y sabiduría mis consejos a almas desorientadas? No, a ver, me la voy de vuelta. Arcano del destino, en mi nombre, Arcano, los invoco para que su divina presencia llene de luz y sabiduría interior en mí. Otrórgame claridad de predecir el futuro, presente y pasado de las personas. ¿Esto está bien? Sí, está bien. ¿Y radia en luz y sabiduría mis consejos a almas desorientadas? No, está bien. Está bien. Está bien. ¿Tal cual cómo está? No sé qué pasó en mi cabeza. Bueno, vamos a trabajar. Al principio dijo usted la palabra Arcanos, Arcanos o Arcontes, ¿es lo mismo? Arcanos o Arcontes, solo mismo. Ah, ok. Arcanos o Arcontes del destino, solo mismo. Ok. Ok. Bueno, vamos entonces, ahora sí. Voy a aclarar un par de cosas. He ido a varios centros esotéricos y he visto un desmadre en centros esotéricos. Mal puestos, mal enfocados. Entonces, yo voy a aclarar unas cositas, reglas fundamentales para los centros esotéricos, ok. Para sus consultorios, ¿no? Y de ahí ya pasamos al tarot. En primer lugar, no tiene que haber luz blanca. En un centro esotérico no tiene que haber luz blanca. Ni las bombillas esas porque bajo consumo, que son lo peor, ok. Ni la luz, esas luces blancas que son como los tubos fluorescentes. Está prohibido tirar el tarot con esas luces. Eso lo que hacen te jode tu grande y la piñal, o sea, tu tercer ojo no te dejan tirar bien las cartas, ok. Así que eso, bueno, no va a ser. ¿No es ese donde lo compró? ¿De qué está en otro marrón? De esto en la Walmart, en la Walmart. Sí, Walmart. Sí. Ok. Un foquito de este color sería el indicado. Ambar. Ambar, ajá, naranjita, amarillito, sería el indicado. O una lámpara, una lámpara, ok. Pero no van a prender luces blancas, por favor. Bien. La ropa, traten de tener ropa cómoda. Así es posible cuando hacen consulta de tarot, una ropa espiritual. Esa ropa me gustó, la compañera. Es, es todo una, ¿no? Esta yo me la elegí hoy por hoy, ¿no? Es como la ropa de yoga, ¿no? Sí, como esa, esa ropa, esa ropa se llama mucho, eh, la atención, ¿no? Es, sí, no vas a andar tú con, con una ropa común, así, como la de Grinch, por ejemplo, ¿ya? Tiene una línea, ¿sá qué? No. Tiene que ser una ropa, ropa espiritual. Traten de tener su ropita espiritual. No, no, no es para chiste, nada más. ¿Color? ¿Eh? ¿Color? Bien, muy bien. El color blanco es el color que a todo el mundo le impacta. ¿Conectados con el universo? Con el universo. Ok. Color blanco. Bien. Pueden, pueden traten de tener algunos colgantes, como el tetagramatón, a la vista del cliente, tetagramatón, collar de cuarzos, ¿no? Yo aquí yo tengo varios tipos de collares, ¿no? Este es de estas piedras, porque este collar está muy interesante. Este es onis negro, ¿no? Hay un collar, pasen un collar de cuarzos que hay ahí, uno grande. Hay unos, traje unos cuarzos grandes, pero grandes, ¿eh? O ya se vendió. ¿No está por ahí? No, solo por un collar. No, es uno de cuarzo grande. Ese, 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 ese. ¿Ven? Esto, porque yo recomiendo esto. No van a andar así, ¿no? Por la calle, ¿no? O sea, nada más esto es una consulta. Bien. ¿Qué precio tiene? Le hago publicidad, 30 puntos. Ah, ok. Le hago publicidad. Bien, este collar, el lema de trabajar en la consulta es, y aquí quiero que presten atención. Cuando la persona viene a hacerse una tirada, viene, ¿ok? Y ustedes hagan un truco. Ahí empezamos con los truquitos. Cuando la persona está sentada frente a usted, mucho gusto, soy el profesor arcano, ¿no? Y miren esto lo que voy a hacer. Mucho gusto ser el profesor arcano. La persona ni cuenta se dio. Va de vuelta. Mucho gusto, soy el profesor arcano. ¿Ven? ¿Qué hice? Abrí. ¿Abrí qué? Su auto-tributo. Soy inconsciente. Y cuando se va lo tengo que cerrar, ¿eh? Es como una llave, es como la abro y cierro. Entonces, abro. Después cierro. ¿Ok? Entonces, ¿qué abro? La parte interna de ella. ¿Eh? Y si preguntan, ¿qué me hizo? porque hay gente que te pregunta ¿qué me hizo? abrí su aura es que hay gente que no le van a explicar que no, mire, usted tiene una glándula piñal que es un tercero ojo y yo lo abro para sacarle mano porque automáticamente la gente pone el estado de autodefensa entonces, nada más o hice un mantra bien, cuando la persona viene jodida pero hay personas que vienen a la consulta porque ¿cuál es la regla fundamental de una consulta? eso se lo tienen que saber de memoria la regla fundamental de la consulta la primero es la numerología luego de la numerología pasamos a la quiromancia luego de la quiromancia pasamos al tarot luego del tarot pasamos a los trabajos espirituales son cuatro pasos en una consulta se lo tienen que saber de memoria volvemos primer paso numerología segundo paso quiromancia tercer paso tarot cuarto trabajos espirituales no pueden hacer ustedes que venga el cliente y ya lo ponen a adaptar vamos a hacer una vela no no o sea, ahora más es no viene el cliente mucho gusto es que vengo a hacer un trabajo para el amor si pase, pase, pase y se van a hacer una vela no está prohibido primero se toman unos 20 minutos de tarot 10 minutos de tarot pero primero se toman el tarot ok numerología quiromancia tarot y después pasamos al trabajo espiritual ¿ok? bueno, sigamos la gente viene aquí y le hicieron un trabajo negro alguien lo atacó espiritualmente le hizo un trabajo negro llega a su consulta y se sienta ¿y qué hace la persona? tiramos el tarot y vemos que su cuñado le hizo un trabajo negro ¿qué hace la persona? ¿eh? ahí está yo sabía que ese cabrón fue el que me hizo el trabajo ¿qué está alargando? el coraje la energía energía oscura y además viene con toda energía oscura ¿a dónde va? aquí y si yo no estoy sin nada de esto ay mis riñones ay mi hígado ay mi estómago ay mi cabeza no, no puedo ya no puedo tirar el tarot ¿eh? es tanto el flujo energético que nos va a todas estas partes ¿ok? entonces nosotros tenemos que estar protegidos por eso mucha gente que hace reiki que no tiene ni la menor idea de lo que es la energía saben nada más cierto porque hasta ahí se enfoca no saben de que tienen que estar protegidos espiritualmente con un arcángel aquí con un arcángel atrás con dos arriba y abajo y con sus protecciones ¿ok? bien por eso muchos que hacen reiki y esto yo lo digo creo que alguno de ustedes ha estudiado reiki aquí la compañera también por acá también yo creo tres sesiones vamos ahí está bueno muchos después quedan flacos como la santa muerte ¿y por qué quedan flacos como la santa muerte? absorben absorben toda la mala energía y después como no saben abrir la conexión al universo empiezan a entregar su propia energía y entonces ¿ok? ¿no? sí eso es lo que ¿ok? bien entonces esto nos va a proteger de toda la mala energía que nos trae Grinch bien en caso que venga con soltarse bien entonces ¿qué hacemos? nos protegemos con los collares o el tetragramatón y cerramos el aura ¿cómo cerramos el aura? cierro mi aura dos manos aquí abajo cierro mi aura cierro mi aura y cierro mi aura ya está está cerrada mi aura ok está cerrada entonces esto es una cosita antes de tirar el tarot aquí me robó mi 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 fluido entonces primero fluido va a venir el cliente fluido cierro mi aura ok y ya estoy hasta me subió la energía si yo estoy muy decaído porque anoche hice sexo entonces estoy como que muy decaído entonces de aquí uno dos tres yo me hago tres esto levanta la energía si me duele la cabeza ahí ok ¿quedo claro? bien ya después pasamos a técnicas ya me cambié la energía si se sienten muy mal muy enfermos decaídos hay una gimnasia que ya se la enseñé creo que a todos ustedes compañera no pero preste atención 16 veces 16 veces 16 veces y ya me subió la energía ok puntos de acupuntura maestros ya después ya después voy a enseñar en clases avanzadas a como sacar los traumas la gente que le tiene miedo a la rata se tiene que tocar varios puntos y se sale el trauma pero eso es un placer no te muevo nada más lo dejo picando bueno sigamos entonces entonces ya nos hicimos la gimnasia cerramos el aura ok viene el cliente la luz como dijimos que es tiene que ser amarilla en el primer momento del día se tiene que sahumar el lugar primer momento del día y final del día ok primer momento del día y final del día sahumamos con una mezcla de tres ingredientes incienso mirracopal que son los ingredientes normales incienso en grano mirracopal yo ya usé el incienso bien pasenme ya que está ahí pasenme ya o sea que me hagan el favor de pasarme el incienso ok voy a decir algo de un incienso muchas gracias este es un incienso del Instituto Arcana lo he diseñado yo este incienso yo le doy la fórmula ok la fórmula de este incienso es la siguiente incienso en grano de primera calidad el más caro ok copal de primera calidad el más caro mirra de primera calidad la mirra de primera calidad es un pedazo de madera no polvito negro pedazo de madera es la mirra de primera calidad tiene aquí esto es rudy romero seco rudy romero seco y el secreto de esto tiene espantamuerto es la planta espantamuerto es una hierba que el muerto que olfatea eso ahí la tiene si aquí está aquí está me lo voy a mostrar aquí profe espantamuerto tiene fresca no no tiene fresca es que allá donde yo vivo una señora tiene una grande pero quiero sentir el olor si es esa pero si como que si es esa porque la hoja se ve igual ok el espantamuerto prende el incienso con espantamuerto cualquier muerto de quien de acá se va déjalo explique ok espantamuerto es como muy fuerte el olor cuando está fresco si ok bien sigamos sigamos porque si no el tiempo pasa volando ok entonces espantamuerto tire el incienso al principio de la consulta y al final si yo tuve aquí dos líneas tres abre caminos cinco tarotas aquí no aquí aquí este es un lugar de trabajo aquí ok por eso van a ver las paredes todas mal pintadas ver todo eso todo lo que se ve ahí es todo humo de las velas ok entonces que es lo que hago tiro el incienso a la mañana y tiro el incienso a la tarde ok limpio limpio ok háganme otro favor compañera hay una agüita de color verde que está en el medio exactamente y yo recomiendo esto es fundamental para todos ustedes que agarren agua de hierbas ¿no? estas son las nueve hierbas indias o agarren fluido si no quieren comprar hierba lo meten en un balde con agua una ¿cómo se dice aquí? balde no en la jugueta en la jugueta y trapean con ese preparado que no quede ninguna energía negativa ¿ok? bien bueno sigamos la mesa preferentemente de tarot mesa de madera no de metal ni de vidrio la mesa de vidrio y de metal no te deja tener buena conexión con el cliente salud tiene que ser de madera ¿ok? siguiente siguiente situación bien mesa de madera paño un paño preferentemente morado o rojo los paños que van a utilizar ustedes ¿ok? paño rojo siguiente ¿por qué el paño rojo? ¿ok? porque el paño rojo absorbe todas inclusive las malas energías del cliente ¿eh? tú tienes que no te lleguen tanto a ti que no te lleguen tanto a ti ¿ok? bien paño rojo si quieres una velita prendida para los principiantes o sea para todos ustedes una velita de color azul o blanca prendida cuando van a tirar el tarot ¿ok? esa es la luz que le van a dar los arcanos o arcontes y segundo una copa de agua con sal con un poquito de sal muy bien gracias con un poquito de sal ¿ok? bien ¿le sacionaron bien ustedes hoy? no ¿eh? le dije que le sacionaron bien ¿no? le dije no, a lo mejor no vamos a comer vamos a separar ok bien ni siquiera un pato lorange sí, sabe usted del pato lorange bien ok sigamos yo digo la comida japonesa no, no, no usted habla con el segundo idioma mexicano no, no, no porque siempre han dicho que el refresco lorange y el ganchito a ver, ve ahí eso ya no lo sé era una comida perdón pato lorange ok bueno bien entonces ya saben agua y el agua el agua con sal la velita bien hay un secreto más una piedra de amatista es buena para transmutar para que transmute la mala energía que trae el cliente es la ponemos a la mesa es la ponemos a un costadito ok o aquí yo tengo Miguel Arcángel aquí tiene un collar de amatista a ver es amatista cuidado porque hay collares de amatista falsa que no son amatistas amatistas este este es amatista y el porta vela este tiene amatista aquí ven eso es amatista profe las piedras originales de esas las venden allá en la calle de Uruguay si pues están cariños si están cariños si están cariños porque son traídas de Brasil si y en Brasil están baratísimas pero bueno y comprarlas entonces donde profe yo posiblemente voy a estar consiguiendo baratas si si nada más que denme en un tiempito o sea la mina grandota no profe si ok sigamos que más me falta aquí ok entonces ya está todo listo para la consulta ya ok muy bien viene la persona entra a la consulta y ahora vamos a trabajar carta por carta voy a decir carta por carta ok voy a pasar lo hago lento o rápido lento 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 ya estamos viejitos y no se nos queda ah muy bien el único joven es el green ah la raízica el green ya no está queriendo ver poquito más de a poquito a poquito lo va así como le digo es que todo está muy bien bien vamos entonces a empezar donde tú me dices donde no sería mejor en bueno bueno acá en el este si ok bien vamos con la carta número uno no se preocupen si no lo pueden grabar el video yo después les voy a pasar el video no se preocupen ok bien carta número uno el mago ok vemos una persona joven como el profesor acá ¿no? ¿no? bastante joven 21 21 años eso es bien bien vemos una persona que tiene una varita en una mano tiene en su mano tiene como una moneda tiene un sombrero en forma de ocho inclinado el sombrero en forma de ocho inclinado es el sombrero del infinito ok quiere decir que la energía pasa por su cabeza sigue por sus manos y trabaja con su varita la varita manda la energía a diferentes lugares el mago aquí tiene muchos elementos estos elementos que se ven acá son los cuatro elementos tierra, fuego, aire y agua ok que están representados en cuchillos dados ¿no? en vasos vemos que hay tres patas falta una ¿dónde está la cuarta? en otra dimensión en otra dimensión eso quiere decir quiere decir que el mago trabaja en dos dimensiones tercera y cuarta dimensión ok ¿vamos bien hasta aquí? bien el mago es una persona inteligente sabia con conocimientos creativo ok ese es el mago es una persona creativa lo que yo lo único que le voy a decir a ustedes es que se acuerden esto creativo creativo ok bien al revés el mago es una persona no creativa porque el derecho es creativo ok entonces al revés es no creativa bien de todas formas también le voy a dar la hojita sobre esto pero hay algo curioso algo muy curioso el mago al revés quiere decir mentiras ok mentiras ¿quedó claro? pasamos a la dos vamos bien la sacerdotisa la sacerdotisa es una mujer que tiene un libro en sus manos y tiene un sombrero que es el sombrero papal hay como dos sombreros papales está el que tiene cabeza de pescado y después está este que es como una como un conito como una bolita este sombrero tiene relación con la glándula piñal del tercer ojo puede agarrar su carta y la puede ir viendo no necesariamente a ver pásame vamos a ordenarla aquí a la compañera rapidito empiecen de acá por lo tanto lo primero ahí aunque tanto uy se mezclaron bueno no importa mi frente me estoy haciendo aquí ¿placa y hombres ilustres? ajá y la calle escalerillas hay un centro de tarotista está siempre lleno de gente ok hasta 18 o 20 gente formada no sé centro de tarotista sí pero vaya el centro de tarotista bien calidad o farsa no sé habría que ir a la calle ya bien entonces esta mujer tiene como una glándula piñal tiene el conocimiento la sabiduría la intuición entonces voy a decir algo muy importante mujer intuitiva y la intuición ¿es mala o buena? buena buena intuición buena mujer intuitiva entre paréntesis bruja blanca entre paréntesis bruja blanca mujer intuitiva y mujer intuitiva sí porque vamos a suponer tú tienes una esposa y a lo mejor no es bruja pero vamos a suponer que no sea bruja es intuitiva no hace velas no prepara nada pero es intuitiva ok y esta persona representa a una persona intuitiva puede ser mi mi prima o a una persona que puede ser mi prima pero sí prende velas ya es bruja o sea que conecta mujer inteligente o bruja ok bruja blanca bruja blanca al revés bruja negra bruja negra al revés y su intuición para el diablo no sirve su intuición ok sin intuición sin intuición bien dígame si vos muy rápido o muy lento no va bien muy bien bien la emperatriz la emperatriz vemos aquí que tiene un cetro y ese cetro quiere decir poder tiene corona todo símbolo que aparezca en el tarot que tenga corona tiene poder corona es poder ¿no? si el rey tiene corona es poder ¿no? bien es una mujer que está sentada en un trono ¿ok? por lo tanto esta carta representa esposa jefa y abuela esposa jefa y abuela me voy a sentar yo tuve 8 horas paradas esposa jefa y abuela ¿ok? mujer con poder si yo digo mujer con poder ¿quién es? es una mujer que que tiene que poder tiene fuerza mando ¿ok? es una mujer con poder muy bien al revés oh perdón muchas gracias al revés es una mujer sin poder y sin fuerza aquí vemos a la esposa débil manipulada ¿ok? vemos a vemos a una mujer débil manipulada ¿ok? bien sigamos ya se cansó el que firma hizo que tiene menos de 20 años este chavo y ahora usted nada más son un par de añitos diferentes el emperador el emperador vemos a el esposo de la emperatriz ok el esposo de la emperatriz bien aquí voy a hacer un un alto porque la compañera se merece se vino desde las 3 de la mañana de viaje desde su país desde su ciudad no se necesita que lo haya ¿eh? no, no, no ¿ya están? sí, ya están ¿no? ¿no? sí qué habilidad profe por ahí tengo diploma de progresión esa es la cara menor esa es la guarda para en su momento ok se enfoca con bueno busque el emperador ahí está gracias y que yo valoro de dónde se han venido ¿no? gracias muy lejos muy lejos de eso bueno el emperador esposo de la emperatriz ok cuando me sale el emperador con la emperatriz es el marido y mujer si viene una persona y me dice ay que yo no sé si casarme con esta mujer sale emperador y emperatriz seguro y es positivo ¿no? entonces el emperador es el esposo padre o sea esposo jefe y abuelo esposo jefe y abuelo tiene poder tiene cetro tiene corona tiene poder mando autoridad su fuerza sale de su boca y es una fuerza que realmente tiene poder su palabra ok y al revés vemos a un hombre sin poder sin fuerza sin mando ¿no? típica de esos hombres que son manejados por su esposa ¿eh? son manipulados ok yo no lo manipulo si me lo traigo así pero ok lo haces o lo haces bien ¿quedó claro? ¿sigo? todavía faltan una cantidad de cartas el sumo sacerdote el sumo sacerdote vemos a un señor mayor es papa el papa o sumo sacerdote es un señor mayor que prácticamente da una consejería ¿no? vemos que hay personas que están pidiendo consejo y él hace el símbolo el símbolo este mudra ¿eh? que bueno no quisiera contarle esto de mudra porque estaría mucho tiempo ¿es bueno hacerlo? no sí porque esta es una conjunción de saturno y urano si no mal recuerdo ¿ok? y esto es lo que utilizan en la iglesia el papa hace este símbolo y esto lo utiliza Jesús también ¿ok? pero bueno este este papa nos da consejo a estas personas tiene el gorrito que la que el mismo gorrito que tiene la la carta número 2 la sacerdotisa ¿ok? bien el papa y acá voy a voy a parar aquí porque quiero que quiero que presten demasiada atención porque ahora sí empezamos con algo un poquito fuera de común el papa representa un señor que da consejo ¿correcto? ajá y su consejo es espiritual ¿eh? es un señor el papa representa bondad señor bondadoso bondad y consejero ya está eso es lo que quiero que sepan ¿ok? pero ¿qué pasa con el papa? yo cuando a veces si le digo a la señora que viene aquí elige una carta pensando en su esposo y sale el papa ¿ok? sale el papa eso me demuestra quién es su esposo ¿quién es su esposo? un hombre que da bondadoso bondadoso es bueno su esposo y da consejos pero muchos no saben esto y esto no está en los libros ¿ok? el papa es un señor realmente bondadoso tiende a ser gordito peloncito peloncito y tiende a tiende a no tener cierta fuerza personal es muy quedado ¿ok? entonces esto te va a ayudar mucho porque le dices a la señora disculpe ¿su esposo es medio peloncito? y la señora dice ¡ah! sí y es medio llenito gordito ¡ah! sí ya saben que es el sumo sacerdote el papa ¿ok? cuando cuando el marido es gordito peloncito ¿no? y así y sale en representación esta carta en su marido hay un secreto el marido no le gusta el sexo o carece de deseo sexual ¿sale al derecho o al revés? al derecho carece de sexual y al revés también carece de deseo sexual o sea que no le atrae tanto el sexo ¿ok? y es un gran problema en el matrimonio ¿no? porque si no tiene sexo entonces la señora cuando sale este y después cuando sale el diablo ¿qué me dice? ¿qué me dice? no se había podido me dice que ella no tener sexo en su casa busca el lugar ella anda de promiscu bien entonces es una persona que no tiene no le interesa el sexo normalmente no le interesa hacer el amor ¿ok? dicen que más espiritual al ser más espiritual menos sexo dicen yo no lo creo pero bueno dicen yo por eso casi no tengo sexo voy a explicar la compañera aunque no lo crea ok pero hay un problema porque la persona que no hace sexo y más signo de escorpio toda esa energía que tiene de más tiende o si se larga con el sexo o se larga con la suma ¿no? con el gimnasio ajá porque vaya a suma y si no va a suma entonces nadie no va a buena a la suma ¿no? bien hay mucha energía para eso no molestó exactamente bueno sigamos sigamos otra cosa de este señor no tiene carácter entonces si le pide dinero a su hermano dame 10 mil pesos de plata nunca se lo da de vuelta y no tiene las ganas de ir a a reclamarlo tiene vergonzoso eso sería medio vergonzoso le da pena ir a preguntar ¿y me vas a devolver mi dinero? ¿o qué? ¿no? le da pena ese es el sumo sacerdote ¿quedó claro? al revés al revés estamos hablando de una persona que no tiene no tiene voluntad al revés estamos hablando de un señor que da mal consejo muy mal consejo ¿ok? o sea todo lo contrario pero igual sigue siendo jodido bien sigamos excelente carta los enamorados los enamorados ¿ok? los enamorados vemos a un joven a una señora mayor y a otra jovencita ¿ok? vemos que la señora mayor mira al joven y dice wow yo me lo quiero levantar a este joven ¿no? está joven ¿no? y si hay hay veces que en la vida parece ser que hay muchas mujeres mayores tipo de 40 para arriba que se buscan a los 20 años ya tiene la cantante ¿qué cantante? y lleva 10 años de ventaja la madonna la no esta también este Shakira me lleva 10 años aquí ¿qué? ya se casaron ¿ah ya se casó Shakira? sí ya se han comprado casi pero vaya con 10 años de ventaja ok bueno presten atención a esta carta miren bien esta carta ok mirenla bien vemos que la señora mayor le toma el hombro al joven le toma el hombro al joven recuerden la simbología le toma el hombro al joven ¿qué quiere decir con eso? cuando se toma el hombro al joven ¿qué es? caminar ¿y tener qué? sexo no no con su fuerza quiere dominarlo y quiere tener su fuerza ¿eh? quiere tener su fuerza claro fuerza de joven ¿no? porque ella ya está viejita entonces quiere tener su fuerza el joven mira a la señora mayor dice mmm porque recuerden que cuando tienen como 18 años hay como los chicos que filman entonces piensan que la mujer mayor tiene experiencia y claro es obvio y claro que tiene experiencia y claro que le va a enseñar no se van a meter como mujeres mayores ¿eh? entonces entonces el joven el joven se siente atraído por la mayor porque dice wow esta señora me va a enseñar ¿no? es es una mentalidad de todos los hombres todos los hombres pasaron por eso entonces el joven mira a la mujer pero vemos de que la mano del joven apunta a la jovencita ¿ven? como que la quiere a ella ¿no? si dice mmm me gusta la vieja pero me quedo con la jovencita la jovencita apunta la mano al corazón de él dice yo no te quiero por tu fuerza yo te quiero por tu corazón bueno ahora últimamente eso creo que ya se está ¿no? ahora lo quieras por el billete ya ahora por el billete ¿no? ahora ya se le virtuvo esto pero bueno imagino que esta carta a la época de mis abuelos era algo así normal pero ahora ya porque se está desvirtuando todo ¿no? ahora ya tendría que haber dos gays y otro acá en el medio ¿eh? y y y sí porque los tiempos cambian pero bueno ahora ya ni te reconozco aunque aunque aquí aquí habría un problema ¿por qué? porque la joven apunta la mano al corazón y dice yo te quiero con el corazón quiero tu corazón no tu fuerza vemos que hay una mano oculta de la señora mayor que le toca a su miembro viril ¿eh? ahí está ¿eh? entonces la señora dice quiero tu fuerza y quiero tu ser y vemos que la mujer joven dice quiero tu corazón y apunta con una mano a su propio vientre de ese amor va a salir un hijo ¿ok? entonces gana realmente la joven vemos que arriba hay un ángel que apunta directamente a la joven el ángel es como decir los guías espirituales es como decir Dios Dios te diría te conviene la joven porque Dios te creó a ti para que tú transfieras tu ADN tu semilla a otra generación si tú no tienes hijos entonces te metiste en problemas ¿por qué? porque tu parte de tu asistencia entonces queda vacía y después claro como hace todo el mundo cuarentañeros como mis amigos y lo que hacen se compran un perrito entonces ya ya lo toman el perrito como el hijo ¿ok? bien ¿quedó claro? sí bien los enamorados se lee en dos formas ¿eh? se lee por la parte de amor y por la parte de negocio por la parte de amor quiere decir buena elección ok si me sale al derecho y alguien pregunta por el amor ¿y qué le digo yo? te conviene esa mujer te conviene ese gay te conviene porque van a pasar que vienen clientes que son gays lesbianas y travestis a la consulta ¿ok? y reveló algo muy importante ¿ok? solo que dejan mejor propina así que no vas a poner así de que no un gay o una lesbian no pasen todos no hay problema bien entonces buena elección amor buena elección y amor ¿no? representa en los enamorados pero si en los negocios si viene un primo y te dice quiero abrir un negocio con otro amigo y les hablan los enamorados ¿qué sería? si es amor entonces buena elección hace el negocio te va a funcionar ¿ok? bien ¿sigo? al revés si era buena elección al revés es no abres el negocio no te conviene ¿ok? no abres el negocio y otra cosa muy importante diría yo en el amor no te conviene esta mujer nada más vas a pasar momentos de puro diversión ¿ok? muy bien uy todavía falta mucho así que vamos 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 el carro el carro vemos a un joven ¿qué tiene en su cabeza? corona ¿y corona qué es? poder muy bien eso se lo tienen que saber de memoria corona es poder y tiene un cetro y el cetro es poder poder y tiene las iniciales de mi nombre Sergio Miguel pero nada más eso la inicial bien y vemos que hay dos caballos que uno tira para un lado el otro tira para el otro y vemos que una rueda tira para un lado y otra tira para el otro en conclusión este carro no va a ningún lado está indeciso no, no es la simbología que no he impuesto ¿no? tiene una coraza y esa coraza es una protección esa coraza es del signo de cáncer tiene una protección o sea es una persona con mucha protección bien el carro va a representar éxito el éxito lo pueden ponerle éxito o triunfo es igual pero hay una palabra clave para el carro control de sí mismo eso siempre van a recordar esa palabra ¿y por qué? porque si viene diríamos una suegra y lo quiere controlar él no va a dejar porque él controla a sí mismo nadie lo va a controlar o un amigo que te quiere controlar no lo va a controlar porque él se controla a sí mismo el carro es control de sí mismo éxito y control de sí mismo ya está ¿qué es el carro? éxito y control de sí mismo ¿cuál que dijo que tenía que... oye SM ahí está en el medio de los dos caballos SM 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 ¿la tuya no la tiene? no no la tiene ok ya bueno pero no es nada importante no es importante ok ¿quedó claro? sí ¿al revés? no tiene rumbo fracaso fracaso y no tiene control de su vida ok fracaso y descontrol así de fácil la justicia carta número 8 ok carta número 8 vemos a una mujer que tiene una balanza y una espada y tiene corona otra vez lo mismo corona poder ok bien la justicia tiene algo secreto tiene los ojos desvendados mientras que la justicia común tiene los ojos vendados ok la justicia en este aspecto tiene los ojos desvendados y al tener los ojos desvendados quiere decir que ella todo lo ve todo lo ve y aquí va algo muy importante es una persona justa sí no es persona es una acción por ejemplo sí por ejemplo si yo violo a una niña de 3 años nadie me vio nadie me vio la niña le dije a la niña si tú hablas te mato ya sabe que así y entonces pasa mi vida pasan 10 años tengo una empresa tengo una hija me va mi vida bien y de repente ¡plum! cáncer en mi páncreas ok diabetes cáncer en mi páncreas y bueno todas las enfermedades que me dicen que hay 3 meses de vida pero si en su vida parece que yo trabajé cuidé bien a mi hija ¿por qué apareció eso? por lo que está la relación pasada justicia divina justicia divina todo lo ve ok entonces esta vendría a ser en en una en una investigación en cuanto a lo espiritual que habla esta carta pero en lo en lo normal de la tirada del chisme cuando viene el cliente entonces la justicia ¿no? son justicia justicia o sea viene una persona y te dice tengo mi hermano en la cárcel ¿saldrá? a ver déjame ver ¿sale la justicia al derecho? sí justicia se hace justicia entonces esta carta tiene que ver con un tema de la justicia justicia e igualdad como ven en la carta aparece una balanza y la palabra la balanza es igualdad ¿ok? y esta justicia es de Dios al revés injusticias al revés son injusticias entonces vemos que la justicia no está nada bien al revés te van a hacer injusto ¿ok? te van a meter a la cárcel por ejemplo una clave muy importante la justicia y la torre es cárcel eso es cárcel ¿cómo? perdón justicia y la torre son cárcel justicia y la torre es cárcel bien excelente carta carta número 9 el ermitaño y se levantó el carrocito ¿no? y eso es que apague las velas ahí ahí va el ermitaño vemos un señor mayor con una barba larga una luz son toda simbología ¿ok? y ahí vamos con la simbología representa un señor mayor que tiene una luz y esa luz la encuentra en su interior ¿ok? yo no voy a decir qué significa pero presten atención y esto todos ustedes van a pasar esta experiencia van a encontrar su verdadero yo cuando estén solos si uno se la pasa con mamá y después se va con papá y después se va a vivir con la tía y después con el tío pero no se van a vivir solos entonces siempre va a haber algo que se va a sentir vacío un vacío un vacío el tema es irte a vivir solo por lo menos un año solo bueno ustedes ya están grandes pero estoy hablando de la gente de los adolescentes 20 años 25 tienen que irse a vivir solos yo lo veo a él y él lo veo a mí tiene que dejar cortar el cordón de la mamá pero mira pero mira el profe es inconsciente porque yo lo hice así y el profe me hace ok entonces es la forma de autoconocerse ok entonces dice la historia que este viejito se metió en una cueva y en esa cueva encontró la sabiduría pero la sabiduría la encontró en su interior ok entonces por eso tiene la lucecita esa es la luz de la sabiduría y la sabiduría la encontró en su interior por las experiencias de su propia vida este es diferente al sumo sacerdote o el papa el papa te da un consejo espiritual este te da un consejo de experiencia ¿me entienden? son dos consejos diferentes el papa te dice oh Dios dijo que todos se quieran y este te dice lo siguiente mira si tú tomas droga te va a agarrar un ataque al hígado vas a estar enfermo y te puedes curar tomando el té de para el hígado el té de la planta amarga ¿cuánto? no la amarga el amargo el amargo el ajeno te lo dice por experiencia porque a este le pasó entonces este señor quiere decir consejo consejo sabio consejo sabio por experiencia ¿cómo se lo reconoce? como un señor mayor mayor de 50 años ¿no? es un señor sabio ¿ok? entonces si le sale el derecho es un consejo sabio ¿quién te lo dio? no sé un viejito que trabaja conmigo en Pizajá Pizajá me dio este consejo y ese es el ermitaño consejo sabio al revés es un consejo no sabio o sea que este ermitaño no tiene nada de ermitaño sino que es un consejero pero da muy malos consejos al revés ¿ok? mal consejo llegamos a la carta número 10 ya faltan la mitad ¿ok? espero terminar a la una con todas estas cartas son 22 ¿22 cartas? sí bueno un poquito gracias bueno presten atención a la carta miremos la carta número 10 y arriba de la cabeza del animalito que está en la punta ¿qué tiene? corona y la corona es poder y tiene una espada ¿ok? es una rueda que todo lo que baja sube ¿ok? es una rueda que está en movimiento ¿ok? por eso se dice que no hay que acumular el dinero guardado hay que dejar que se esté moviendo para que el universo te siga enviando y te siga enviando por eso los agentes avara o agentes cocodrilos ¿no? que no quiere gastar ¿no? no generan no generan un un disfrute de su de su de su dinero por eso muchos después cuando se mueren su alma no se quiere ir y se quiere quedar ahí pegada en el dinero y no lo puede tocar pero ahí está salud pues no lo puede tocar bien la rueda de la fortuna representa éxito dinero éxito y dinero más fácil posible éxito y dinero y al revés sin éxito y sin dinero sin éxito y no hay dinero no hay éxito y no hay dinero bien a ver voy a poner un ejemplo al derecho ¿hay éxito? si alguien me pregunta en un negocio quiero abrir un negocio de tacos ¿hay éxito? sí ¿hay éxito? voy a invitar a una chica a bailar y quiero decirle si va a querer estar conmigo porque quiero ser su novio ¿hay éxito? no la casa o no la fuerza la fuerza ¿qué tiene la mujer en la cabeza? un sobrero en forma de ocho infinito ¿ok? tiene unos botones ¿ven? son sus chakras ¿a muchos les aparece la carta con botones? ¿algunos sí? ¿algunos sí? ¿algunos no? un grandecito ¿eh? un grandecito no sé no sé no sé bien ok entonces vemos que esta mujer le abre la boca al león ¿ok? y quiere decir que ella tiene fuerza para abrir la boca al león pero el león se la puede comer esta es una carta con mucho enigma presten mucha atención porque es muy interesante este animal es el instinto de cada uno de ustedes lo van a poner a prueba cada uno de ustedes en su momento este instinto es el instinto animal ¿eh? y el instinto animal puede ser de 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 en el dinero en la supervivencia o en el sexo ¿eh? en el dinero que le jodes a tu amigo para que te den dinero a ti en la supervivencia te estás ahogando y agarras la cabeza de una persona y flotas y al otro que se ahogue pero yo mismo importo te quiero vivir es un instinto animal ¿no? como en el titanio ¿no? vieron la película de titanio y en lo sexual es de que se te encuera una se te desnuda y no te vas a comer y uno ¿qué hace? ¿se va con esa mujer o no se va? no es el dominio del instinto animal entonces esta mujer le está abriendo la boca al animal porque domina su instinto animal entonces si yo me caso y de repente pregunto mi esposa me va a meter los cuernos y sale al derecho la fuerza quiere decir que mi esposa domina el instinto animal por lo tanto mi esposa no me va a meter los cuernos aunque se la parezca un Brad Pitt un no no sé un galanazo no sé quien sea va a aguantarse pero si me sale al revés no tiene fuerza se cuesta con cualquier el instinto legal no no Gracias.